¡Hola! Bienvenidos a Beauty Ella. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer este fácil y hermoso diseño de uñas. Si quieres aprender cómo se hace, sigue viendo. Aplicaremos una base para esmaltes y dos capas de un color claro. Procederemos a hacer un francés en un azul claro. Y a dividir con una línea de esmalte escarchado dorado. Con un punzón de un tamaño mediano, haremos una flor de cinco pétalos color blanco. Harás un pequeño punto que será el centro y procederás a hacer cada uno de los pétalos. Si crees necesario, perfecciona. Ahora, enseguida, haremos una flor más pequeña, pero solo de tres pétalos. Haz un punto amarillo en el centro de las dos flores. Y unos punticos más pequeños en color negro. Así puedes dejarlo, pero si quieres también les puedes hacer unas pequeñas hojas. Y en una pequeña rayita en un tono verde más oscuro. Solo nos queda esperar a que seque y aplicaremos un brillo. Y así de fácil se logra este hermoso manicure. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si quieres ver más tutoriales como este, te invito a que te suscribas. Gracias por ver y hasta un próximo video. Adiós.